hola muy buenos días muy buenas tardes o muy buenas noches según la hora que te conectas a este momento de la lección número 7 mi nombre es demos valera y a mí me conocen aquí en todo las amistades y los estudiantes como el teacher tiago muchas gracias por llegar a esta lección número 7 gracias también por tomarte ese tiempo si eso es muy bueno de tu parte hacer esfuerzo llegar a avanzar a esta lección número 7 recuerda que en cada lección hay expresiones y voy a enfatizar voy a hacer hincapié para que usted se grave esas lecciones y esas 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 expresiones y usar el idioma y luego también el vocabulario hacer en base mucho en el vocabulario en esta oportunidad vamos a aprender un poco más del inglés recuerden que estos son dos libros que yo le hice en uno si ya son dos libros normalmente por separado pero yo le hice un solo si está interesado en tener este libro en formato pdf usted puede solicitarlo por un monto significativo un monto voluntario donativo por simplemente por el tiempo que yo me he tomado para adaptar al libro solamente eso no es desde mi propiedad del libro para poder yo comercializarlo pero si puedo recibido nativo por por a cambio de mi tiempo que me he tomado para hacer estos libritos ok para adaptarlo muy bien vamos aquí vamos a nuestra lección y vamos a aprender algunas habilidades para esto vamos a necesitar escuchar como dice el lice en speak tenemos que hablar que vamos allí recuerden que tenemos que siempre hacer énfasis que va al inicio el encabezado dice carla is talking carla is talking about her family listen and repeat the names below listen and repeat the names below o sea carla está hablando sobre su familia talking about talking about es hablar sobre talking about her recuerda el her de la lección anterior de la edición 6 her es su el su para ella her family ok entonces vamos ahí a escuchar el el audio el audio que nos dice ok el audio nos dice 7.1 maria 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 leo 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 ok muy bien very good excellent ok vamos a ver si nosotros podemos enlazar esos nombres pero primero vamos a resolver esto entonces aquí según el orden el audio ya según el orden el audio que nos ha dicho que tenemos que colocar si number two que viene a ser number two a ver ustedes ustedes me ayudan a number two que viene a ser number two a ver y es number two a ver vamos a escuchar otra vez para poder ubicarlos 7.1 maria 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 mar ok, vamos a intentar hacer la respuesta dar la respuesta como está en ese orro, vamos a ver vamos a ver, quizás no sea como yo pienso pero la idea es que también usted participe así errando un poco que se yo, vamos a ver primero viene a ser primero viene a ser ya tenemos a Carla ok, Donna Donna sería ella Donna she's Donna Henry ok, Ricardo ok y a Carla ya tenemos usted ahí Sofía a ver, puede ser Sofía David María Anlio ok, así en ese orden pudiera ser vamos a ver ok porque no nos dice más en esta actividad que no nos dice pero solo nos dice que repitamos sin embargo en la siguiente actividad ya nos pide number two match the name with the people in the photos ok yo le puse así aquí esto no no existe en el libro solamente yo le puse aquí de esta forma para continuar la fluidez de la clase a ver vamos a escuchar seven two a ver quién se refiere podemos corregir otra vez porque acá tenemos los modelos para no regresar aquí ya es la misma foto que está aquí solo aquí le puse de esa manera vamos a ver let's listen listen match the name with the people with the match the name dice ok match the name significa asocia los nombres with the people in the photos con la los nombres con las personas en la foto a ver vamos a ver seven point two this is my dad his name's henry and this is my mom her name's sofia is this your brother yes his name's david yes nosotros hemos puesto de otra forma no entonces her name here is sofia yeah and this is henry and this is david david yeah david ok vamos vamos a seguir escuchando a ver dónde nos vamos a quedar porque tenemos que volver a iniciar me parece vamos a ver vamos a escuchar la segunda parte todo todo and this is my mom her name's sofia is this your brother yes his name's david now in this photo this is my sister maria and her family ok this is her husband his name's ricardo this is their son leo and their daughter what's her name her name's donna yeah this little girl is donna leo and here is ricardo and and she is maria ok ok yep 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 ok muy bien que paciencia para ti poder corregir no está bien no hay problema no se sienta no me culpe ya la idea es trabajar por eso yo también recomiendo que todos para hacer esta actividad necesitan lápiz ok lápiz ya para hacer estas actividades porque a veces en mi caso me gusta jugar para ver si coincide ok si los estudiantes también están despiertos están siguiendo ok muy bien vamos a continuar recuerden que la expresión this is muy importante this is my mom this is my dad ok ok mom and dad aquí podemos mom and dad mom and dad mom and dad es el corto para mamá y papá no mom 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 a veces también se escribe con la O mom si pero aquí está con U mom ok entonces dad es papá muy bien vamos a ahora hacer la siguiente actividad que dice write write esta es de acá a veces un poco difícil vamos acá write six sentences about carla's family write six sentences about carla's family ahora vamos a ver si usted puede traducir ya write es escribir seis oraciones sentencias oraciones sobre ok sobre la familia familia de carla ok her father's name is henry her father's name is henry vamos a colocar aquí henry maria is carla's sister maria is carla's sister leo is ricardo's el parentesco son ya ricardo's son lindo sería que ustedes en esta actividad me pudieran enviar un un whatsapp sería muy ideal normalmente los los jóvenes las personas que están llamando el curso en tiempo real en vivo en directo interactuamos con el whatsapp de modo que la actividad como esta que dice write six ya pueda hacerlo en su cuaderno y lo envían tomando una foto la envía a mí no a mi whatsapp en este caso si usted quiere estar estudiando no duden de inscribirse paga una cuota bien simbólica también no es caro de modo que usted pueda tener un certificado si previamente el examen también si usted lleva sin este este curso hasta los 80 lecciones usted también puede tomar su examen previo un pago simbólico también y usted tiene su certificado de reconocimiento que ha tomado el curso con un puntaje de 80 ya de 100 puntos 80 ok usted ya tiene sus certificados espero que a usted le haya gustado esta parte de la lección vamos a hacer la siguiente en esta parte también usted puede hacer dibujar su family tree ¿sabes cómo es este family tree? ¿cierto? también si usted si usted estuviera en una clase presencial no tengo a distancia y en tiempo real draw a family tree draw a family tree es más o menos así un árbol un árbol geonológico más o menos así entonces arriba pone sus padres sus hermanos o sus hijos entonces de esa manera crea un árbol geonológico no es tanto en detalle quien es su abuela bisabuela tatarabuela nada solamente así la familia más cerca ok eso podría hacer también usted para poder explicar poder entender y hacer oraciones trata de en su cuaderno hacer oraciones como una forma de práctica ya haga oraciones sobre su familia por ejemplo supongamos que mi papá se llame Beto mi madre se llame María y entonces acá vienen mis hermanos ya ok entonces yo voy haciendo frase ¿no? Beto is my father y también puedes escribir así my father's name el nombre de padre is Beto ok así así vas practicando así te vas a ayudar mucho tú mismo vamos a la siguiente actividad estamos en la 4 vamos a la 5 ya y aquí es para practicar la pronunciación ok aquí es para practicar la pronunciación actividad número 5 sería eso ok pero desde acá la vamos a escuchar ok para que ustedes se vean la diferencia ya la diferencia aquí tenemos 73 7.3 read and listen el sonido es bien interesante chicos ya vamos a ver ese sonido 7.3 dog dog what what your our your our ya y aquí también van a encontrar la pronunciación si recuerda que este sonido aquí que tiene las mismas letras pero tiene sonido diferente no your your our ok muy interesante el inglés son detalles pequeños si vas acostumbrando y ya vas dominando muy importante la pronunciación de esto porque doble e ya suena una i ya porque la la primera e se pronuncia i entonces como hay hay dos e entonces se unen los sonidos i no i no va a decir 3i no así 3i no 3i no 3i no va a decir mi it no mi se dice no no podría ser así la pronunciación no como como la la s pronuncia i entonces hay dos ese día i no así en esa forma pero no se produce una sola 3 meet ok acá man car you to nine esa es una i nine five cat chair song one who boss read no read read and please ok bueno llegamos a la parte final de esta lección de esta lección de esta lección número 7 gracias por llegar hasta aquí suscríbete este comparte este video hazme tus comentarios me llegue a tus comentarios están abiertos los el 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 sugiéreme que necesitas contáctate si necesitas el libro hazme saber si te interesa el libro adaptado que yo tengo para hacer esta clase y no cuesta mucho quizás no pagas ni cinco dólares tal vez no en fin gracias porque tú estás ahí y quieres ayudarme a avanzar con el canal y las lecciones nos vemos la próxima chao chao y las lecciones y las lecciones y las lecciones Gracias.